¡Hola a todos y todas! En el día de hoy quiero hacer un vídeo de un producto que ha sido bastante vapuleado y criticado y se ha ganado esta fama a puro pulso y tiene que ver con Crossley. Otro vídeo de Crossley. Hay dos grupos en este en este tema de Crossley, los que posiblemente por desconocimiento compran un Crossley y lo recomiendan y el otro grupo tiene que ver con los que compraron el Crossley, se dieron cuenta de que compraron y se pasaron al grupo de los que niegan tener un Crossley o evitan o comentan que no hay que tener un Crossley. Yo estoy en el segundo grupo, sin embargo tengo que decir que mi primer tornamesa fue algo similar a un Crossley, no tan terrible pero estaba cerca y después cuando ya tuve la opción de de cambiar, eso fue hace ya un buen tiempo. Ese tornamesa, que es un Ion, se convirtió en un reloj de pared. Y creo yo que todos estos aparatitos funcionan mejor como relojes de pared o cualquier otra cosa que ustedes los quieran convertir a un tornamesa, porque como tornamesas, giradiscos, tocadiscos, pues no están cumpliendo su función a cabalidad. Entonces, pues esto es. He buscado una lista de marcas que son similares al Crossley. Mi teoría es que hay una compañía, una fábrica gigante en China que hace... este tipo de cajitas y lo único que cambia externamente es el color y la marca, pero básicamente todo lo que está dentro o por debajo del plato es exactamente lo mismo. Casi nada. Entonces he hecho una lista alfabética de las marcas de tornamesas que he encontrado en el mercado. Voy a hacer algunas salvedades dentro de esa lista. Pero bueno, listo, comencemos. Aldi Akai. Akai tenía unos productos hace 30 años de excelsa calidad. Los amplificadores, radios y parlantes Akai eran muy buenos. Los tornamesas no eran tan buenos, pero comparativamente un tornamesa Akai de hace 20 años, 30 años con uno de hoy... Pues nada, el de hoy es Crossley. Acai, Boy Ton, Colin Gray, Crossley. Crossley era una compañía americana que hacía productos de menor calidad que la competencia, como Westinghouse, Webcore, Philips, Ampro... Pero de todas maneras estos productos no se comparan con los productos que hace Crossley hoy. Obviamente hace 50, 60 años todo era hecho en metal. Así la calidad fuera menor. Hoy todo es hecho en plástico y pues eso influye un poco en muchos temas técnicos. Denver, Electro Home, otra compañía americana que se vino menos. Me imagino que tuvo que vender su nombre y pues los chinos siguen haciendo estas cosas con estas marcas. Elixir, Evolution, Fenton, Gethouse, GPO. Si mal no estoy, GPO supuestamente es una compañía inglesa que hace tornamesas Crossley. Grouch, Imagine, Iron. Iron es otra compañía de la cual yo... Mi reloj de pared ahora es Iron. Yo no creo que sean tan malos. Hay unos modelos que por lo menos tienen anti-skating y contrapeso, entonces eso ayuda en cierta medida a ganar algo dentro de los parámetros técnicos. Intempo. Intempo. IT o Innovative Technology. Yorlai. Lawson. Looptone. MusiTrend. Nostalgy. Newmark. Newmark hace también, creo yo, productos de muy baja calidad pero también tiene unos tornamesas bien interesantes. Tratan de copiar al Technics SL 1200. Obviamente no lo logran. Pero pues entre esto y un Crossley o un Yorlai, pues obviamente es mejor. ¿Dónde me quedé? Newmark. Ondial. Pyle. Pyle es otra compañía china que trata de hacer algo medianamente bueno. Pero pues igual un poco quedados. Sharper Image. Shane Lee. Shane Lee. Ya se podrán imaginar de dónde viene. Stapleton. Sylvania. Otra compañía venida menos. Sylvania hacía... Yo creo que era la compañía que mayor producción de tubos al vacío creaba en Estados Unidos. Para proyectores de cine. Teac. Teac. Otra compañía que tenía un muy buen nombre hace 20, 30 años. Las caseteras Teac tenían muy buena reputación. Algunos amplificadores. Hoy en dia Teac está haciendo unas turnamesas. El... TN-300. Es un turnamesa Pues interesante. Aunque creo que es un poco costoso. Pero sigue siendo también, para el primer grupo. Que anoté al principio. Crosslist Bestax y Victrol otra compañía que se vino a menos y tuvo posiblemente que vender su nombre para dárselo a estos chinos si ustedes tienen algunos otros nombres donde caben estas cajitas musicales pues háganmelo saber sería súper conocer más más nombres y logos que ustedes puedan encontrar en sus países de origen después de esta presentación voy a dejar una secuencia de fotografías donde están estos productos en orden alfabético para que ustedes se den cuenta que es lo mismo pero con diferentes colores formas o logos pero repito básicamente es la misma cosa y bueno eso es todo por hoy les agradezco muchísimo espero disfruten este video se rían un poco como lo hice yo cuando encontré todo este montón de productos hechos en oriente y si tienen algún comentario alguna pregunta inquietud pues no duden en hacerlo si tengo el tiempo de la información como siempre lo he dicho con muchísimo gusto lo voy a hacer espero pues sigan observando mis videos se suscriban ya voy creo que por los 140 suscriptores muchas gracias a todos y pues nos estaremos viendo muy pronto tengo algunos videos que hacer estoy pendiente de esto pero quería salir de primero de este de este chiste gracias a todos nos vemos pronto bye Gracias. 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 Gracias.